y lo habíamos anunciado en el bloque anterior lo prometido es deuda y aquí está con nosotros la licenciada silvina ortega que volvió finalmente bienvenida a la república argentina muchas gracias volvimos 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 con todo cómo está todo bien sí muy bien bueno hoy quería contarles bandancheros vamos a estar abordando con consiguió un tema que es importante y esencial sobre todo cuando nos referimos a edades a los más chiquitos y a los más grandes las etapas de la vida claro hidratación la importancia de la hidratación y con qué nos tratamos porque es un tema que se ha hablado mucho pero como que nunca termina de quedar bien claro depende el libro que le hace o el coach que escuches es la información que manejas exactamente qué rol y cuán importante es una buena hidratación en nuestra dieta bueno para empezar hay que decir la organización mundial de la salud es la que nos dice que hidratarse con agua y el agua es esencial en nuestra vida si uno de los viste que uno medio que subestima la ingesta de agua por muchos factores pero uno debería hidratarse con agua porque el agua nosotros estamos compuestos por un gran porcentaje de agua y todos nuestros órganos tienen en diferente porcentaje mayor cantidad de agua entonces hay órganos que dependen que al tener mucho porcentaje de agua necesitan que uno esté hidratándose por ejemplo el cerebro si ocupa casi entre el 80 y el 95 por ciento está compuesto de agua entonces si nosotros no nos hidratamos bien empieza a haber dolores de cabeza la fatiga los mareos y bueno eso es por falta de agua y así con todos los órganos de nuestro cuerpo que en general cumple sus funciones con agua por eso hay que hidratarse en lo posible con agua después vamos a ver qué otros líquidos podemos o qué otros alimentos podemos consumir que también tienen agua en su composición pero en sí hay que tener en cuenta que hay que tener una buena hidratación para que todo nuestro organismo funcione correctamente y lleve a cabo sus funciones metabólicas y fisiológicas siempre se habla de hidratación hay mayor conciencia sobre la importancia de hidratarse en la población en general y de a poquito viste vamos como hablando más del tema sacando mitos y la gente un poco se hace más consciente de que realmente la hidratación es tan importante como comer saludable en este caso sí y sabe la gente que tiene que consumir agua pero bueno tiene que ver con hay con con gustos hay gente que te dice no yo no puedo tomar agua porque le parece insípida pero bueno hay tips como para este poder consumir agua donde yo a lo mejor no puedo preparar una limonada ponerle rodajas de limón de naranja unas hojas de menta y ya le doy un saborcito pero estoy consumiendo agua en sí hay otra gente que se olvida la verdad que pasa tengo pacientes que dicen no se llega a 6 de la tarde se dan cuenta que no tomaron nada de agua y bueno apelamos por ejemplo ahora están las aplicaciones donde viste que te avisan de recuerda de recuerdan todo el tiempo que tienes que tomar agua llega un momento en que la persona le cansa la aplicación y él sola se empieza a acordar que tiene que consumir agua es una muy buena estrategia y bueno generando el hábito como todos viste que hay que generar el hábito son más o menos 10 vasos al día de agua como un promedio si de lo que habría que consumir si nosotros los distribuimos en el día te aseguro que lo podemos lograr podemos lograr tomar la cantidad de agua que necesitamos que obviamente varía si según el sexo según la actividad que hace la persona hay factores como este por ejemplo el clima si yo vivo en lugares donde el clima muy de mucho calor siempre voy a necesitar un poco más de agua si hago mucha actividad física siempre voy a necesitar hidratarme un poco más silvia que hay de cierto en esto de que existe una regla que por el porcentaje o el número de kilos de la persona debe ingerir una determinada cantidad de agua las escuché algún coach tiktokero es que mencionaba aproximadamente cada 25 kilos un litro y es cierto en esto hay ahí algo de cierto pero bueno es como muy generalizado en realidad la regla que utilizamos los profesionales son unos 35 mililitros por kilo de peso si si yo calculo por ejemplo en una persona si multiplico por los 35 mililitros me da aproximadamente los dos litros y medio de agua que es lo que generalmente como el estándar el estándar para mujeres y para varones se calcula un poco más casi tres litros de agua pero bueno esto como te decía recién va a depender de otros factores si el el estado el momento de vida por ejemplo las embarazadas y las que están en lactancia consume líquido si porque el mismo cuerpo también se los demanda esto que te decía si haces mucho ejercicio seguramente consumís más de dos litros y medio porque lo que se aconseja es antes durante y después del ejercicio consumir agua entonces bueno depende un poco es como el estándar dos litros dos litros y medio tres los hombres y esa sería como como la regla eso hablamos de agua sí pero como te digo hay mucha gente que incluye líquidos claro que te reemplaza este te dice bueno pero yo tomo mate bueno muy común muy común y quizás te digo toman más mate que agua sí que no quiere decir que no se esté hidratando pero bueno volvemos a lo mismo la hidratación debería ser el 70 80 por ciento de agua y el otro 20 o 30 de otros alimentos que contienen en su composición agua porque aparte hay algo que no es menor y que se suele dar también que por ahí el mate es raro aquel que lo tome exclusivamente amargo siempre viene edulcorado o endulzado muchas veces y eso que pasa el azúcar y este bueno nos está aportando calorías vacías sí que no me están hidratando en realidad claro por ejemplo viste que hay ahí estamos con la con las guías alimentarias y actualizadas y viste que el agua está en el centro sí porque o sea es como esencial vos tenés que tener todos los grupos de alimento en tu en tu dieta balanceada pero siempre tiene que estar el agua como bebida exclusiva y después de ahí podemos comer frutas y verduras que en su composición nutricional tienen mucha agua y hay frutas y verduras que tienen más por ejemplo la sandía y el melón tienen 90 por ciento de agua en su composición y viste que por eso es una fruta de verano que la naturaleza es sabia y sabe más altas temperaturas frutas con más cantidad de agua en el pepino es una de las verduras que mayor composición de agua tienen entonces también es muy buena bueno hay algunas algunas verduras de hoja el tomate la espinaca chicos que ahora en temporada en temporada entonces bueno yo si consumo esa cantidad esos alimentos también estoy incorporando en cierta forma agua sí pero es como tiene que ser como un complemento al agua en en sí la base tiene que estar agua y si voy a elegir otras bebidas para hidratarme bueno tratar de que sean bebidas por ejemplo que no sea café o alcohol porque esas bebidas lo que hacen es actúan como diuréticos entonces te hacen ir mucho al baño y perdés líquidos y si no lo repones te deshidratas mira el dato y acá te chusmeo esto después lo hablan con bautista aparte bautista estaba haciendo toda una movida por ejemplo para mañana en ayuna tomar caña con ruda ah es cierto que mañana hay que tomar eso bautista no no primero hidratate desayunar y después el sorbito el sorbito quería mandar en ayuna no no y bueno sino que después hidrate mucho bien durante todo el día anotar pero bueno es importante saber que el alcohol y las y el café son bebidas que no es que no las pueda tomar pero no las tengo que tener como base de hidratación porque en realidad hacen todo lo contrario y por las gaseosas o los jugos concentrados tampoco porque en su composición tienen azúcar y además de que me aportan calorías vacías no me están hidratando sí un temita que nos queda pendiente que tiene que haber siempre hablamos de la falta de agua pero bueno existe una menor proporción seguramente de personas que están como viste alteradas con el tema de la importancia de la hidratación y se pasan de mambo bien toma de más agua todo el tiempo con la botella de agua cargada y tomando sorbitos existe está bueno no también está como todos los extremos viste si no tomaste deshidratas pero si tomas de más agua pues llegar a una hiper hidratación que también es algo malo inclusive hay casos que que puede llegar hasta la muerte es acaso muy extremos y la hiper hidratación sea generalmente en deportistas de alto rendimiento que bueno el mismo el mismo factor de hacer actividad física muy intensa les demanda mucha ingesta de agua pero bueno puede pasar que se que se pasen para el extremo porque bueno también tener una sobrecarga de hidratación hace que se te diluyan las concentraciones de los nutrientes en el cuerpo el potasio el sodio y que no esté la concentración adecuada para cumplirse función y ahí es donde empieza el desequilibrio y se produce una hiper hidratación que puede llegar a ser mortal pero bueno hay que como lo justo por eso te digo 8 10 vasos 12 vasos al día estaría bastante bien y te mantendría hidratado y todas sus funciones y las funciones fisiológicas y metabólicas se llevarían a cabo correctamente y no tendría ningún tipo de problema problema si hay que se mantiene invierno y verano es invierno y verano si en verano puede aumentar un poquito por por el clima pero bueno porque también estar bien hidratado a uno le regula la temperatura corporal entonces este por eso es la hidratación y lo que sí hay que tener en cuenta es que por ejemplo en la edad adulta en las personas mayores se va perdiendo el porcentaje de agua en el cuerpo entonces son más tienen más tendencia a deshidratarse las personas adultas viste que es muy común que pierden la percepción digamos de sí y pierden no tienen la sensación de sed porque la van perdiendo entonces no consumen agua por eso la importancia bueno que la gente que viva con personas mayores esté atenta como a esto sí porque son más fáciles deshidratarse que una persona adulta o un niño que tiene mucho porcentaje de agua de por sí en el cuerpo por la etapa biológica así que eso es importante y un buen signo que yo me puedo dar cuenta si estoy bien hidratado es por ejemplo la piel de la mano viste yo hago esto si vuelve rápido quiere decir que estoy bien hidratada porque que yo estoy hidratada este mantiene elástica mi piel no y viste que cuando cuesta las personas adultas si vos le haces esto bueno eso quiere decir que están con falta de hidratación así que como para que tengan en cuenta eso todo el mundo hacerse el test de la mano y si no bueno a buscar la botellita con agua siempre tips botella a la vista esté haciendo lo que esté haciendo la cargo y si yo por ejemplo hago trabajo de oficina más si tengo la botellita bueno la voy mirando y voy viendo si voy tomando agua es un buen tips hay que no verla y pasan horas y no no consumo agua así que bueno la botellita para todos lados fundamental sí muchísimas gracias como siempre nos vemos en breve dan y vamos con vos y